Yo te voy a decir algo, hay tres acciones concretas que la Organización Mundial de la Salud ha dejado en claro que pueden disminuir la propagación del virus, que es sana distancia, lavado de manos constante o el uso de gel y el uso del cubrebocas. A mí me parece que hay aquí un grado de irresponsabilidad dejarlo a libre decisión de la población porque la población va a elegir lo más cómodo y entonces eso se va a impactar en el uso de servicios, se van a saturar los servicios. Mi opinión como médico es que es un grado de irresponsabilidad dejar de lado las recomendaciones internacionales ante una situación tan importante para nuestro Estado y con la derrama económica que va a dejar, a mí se me hace una irresponsabilidad.